Ese señor come muy bien, ese señor come en el cumpleaños de su mamá, mira como bebé come, pero muy tranquilo y responsablemente. Que bebé tan guapo, bebé de Maxi y Maxi, mira que bebé tan guapo y come muy bien en el cumpleaños de su mamá, que afortunados somos de tener un bebé tan bueno así, mira, está disfrutado de la comida que su mamá le ha comprado para su cumpleaños. Casi ahora, ya no se sabe que es lo que quiere, realmente, espagueti o pollo. Amigo come lo que quieras, todo eso es para ti. Come. Mira, come, come, ya no quiere más. Puede ser que ya ha llenado, ya no quiere comer más. Esperamos que vuelva a comer luego. Su mamá también está al otro lado con su boca llena, comiendo muy bien. ¿Qué es eso ahora? ¿Cómo se llama? ¿Sanghai? ¿Sanghai? Ya, su mamá comiendo sanghai. Yo allí, arroz con carne. Casi ya tengo todo terminado ya, porque esa mesa estaba pero llena. Vamos terminando ya. Su mamá sí que aún sigue con su sanghai. Y en jugando ya con su comida. Amigo, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo así es como tú sueles cambiar? No, no se juega con la comida. Si ya no quieres más, tú me dices, voy a terminarlo, ¿oyes? No se juega con la comida. Oyes. No se juega con la comida. Papá te va a ayudar, ¿vale? Si ya no puedes, te ayudaré para terminar eso. Así que, mi mujer allí con su sanghai, y aún la estoy felicitando por su cumpleaños. Y que Dios le vuelva a garantizar muchísimos años más, hasta el bastón. Cien o más de cien años por delante. Dios va a ayudar. Gracias. Que ella lo merece. Es una gran mujer. Al igual que su marido, y al igual que su padre que está aquí. El señor Maximino Amadeo. Todos somos grandes. No hay nadie menor aquí. Una familia de mayores. De grandes. Mira. Ya empieza además. Come, ¿eh? No se juega con la comida. Si no quieres, tú lo dejas. O si quieres más, empiezas a comer. ¿Ah? ¿Tú ibas a felicitar a tu mamá? Mira a mamá ahí. Tú has dicho a mamá que... Mamá, feliz cumpleaños. Cumpleaños. ¡Feliz! Cumpleaños. ¡Feliz! Te deseamos todos. Cumpleaños. ¡Feliz! Happy birthday To you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday To mama My mamá No mamá Mamá va a cumplir muchos años, ¿ya que sí? Sí Amé Amé Me dice que vale Nada de cumpleaños allí Voy a terminar mi comida antes Mira En lugar de comer Está jugando con la comida No se juega con la comida Ya te lo he dicho Yo quería jugarlo Donde vas? Vas a escapar Vas a escapar Do vas a escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!